¿Qué es la Fundación Telefónica? Fundación Telefónica gestiona la labor social del Grupo Telefónica en el mundo y en el caso de México tiene un foco muy muy importante en educación e innovación. El premio ya se llevó a cabo en España y en Venezuela con gran gran éxito. Está dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años. Encaja perfectamente con la visión que tiene Telefónica en este caso a través de la Fundación de apoyar emprendimiento y de apoyar a la innovación del país. Hacer un desarrollo de una aplicación que motive a nuestros jóvenes a poder buscar ese tipo de desarrollos y poder innovar a través de tecnología y por otro lado el tema pedagógico que lo hablábamos, de poder trascender y tratar de buscar qué enseñar. Los premios APS finalmente están muy alineados con esa visión que tiene que ver con cómo transformas una industria. Aquí estamos hablando de cómo transformas la educación a través de nuevas tecnologías digitales. El mayor premio que van a tener estos jóvenes es que la aplicación va a estar abierta en toda Latinoamérica. La aplicación telefónica está en 14 países de la región y las aplicaciones que ganen van a ser difundidas en todos estos países.